Música Un total de 100 porcicultores de Nicaragua participaron este viernes en la segunda jornada técnica porcina en la que los expertos nacionales abordaron temas como el manejo del parto, la productividad y la sostenibilidad del sector. Más detalles a continuación. La jornada técnica es una iniciativa de la Asociación de Amigos Productores Porcícolas y pretende que el sector a corto plazo crezca de manera sostenible al mejorar sus variedades genéticas de cerdos tomando en cuenta que en Nicaragua solo existen 100 granjas que se están dedicando a esta actividad económica. Ahorita lo que se está trabajando son con los productores darles las herramientas necesarias para que ellos puedan llevar una producción sostenible en el tiempo y lograr sus objetivos como granja. Nosotros como amigos porcicultores estamos dándoles el acompañamiento a ellos, dándoles charlas de bioseguridad, de manejo, de alimentación, entre otros. Tenemos retos muy grandes, tecnificación, líneas genéticas todavía un poco desfasadas, cultura de producción de los años, muchos años atrás. La intención como grupo es básicamente dar esas herramientas, aportar al pequeño y mediano productor el paquete de herramientas que lo vuelva sostenible, que lo vuelva eficaz, que lo vuelva productivo. Según datos oficiales, la crianza porcina en el país está oscilando en medio millón de inventarios y el 80% de las granjas están cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios para comercializar internamente y externamente el producto. Mira, como industria nosotros tenemos dos retos grandes. El primero es dar a conocer a la población la diferencia entre una carne fresca nacional y la carne importada, la cual no es ni siquiera de un mes, sino que son varios meses que tiene antes de venir y llegar a nuestros hogares. Pensando en nuestra familia, el beneficio que tiene esta carne es superior a una carne que tiene meses de estar congelada. Por el otro lado, tenemos una carne que muchas veces llega a mercados y que no es desde el aspecto de bioseguridad buena para nuestra familia. Mientras que en las granjas tenemos un trabajo de bioseguridad, de sanidad, de manejo, de cuido y garantizamos una carne fresca y de calidad. La Asociación de Amigos Productores Porcícolas instaron también al resto de productores del país a acercarse a este proyecto para fomentar la industrialización del sector que tiene grandes oportunidades en el mercado internacional. Jimmy Romero, Voz TV ¡Gracias!